Llegamos al podio de honor, para mí una de las mejores canciones absolutamente del pop español de toda la historia y además como sucede con otros artistas, al principio hubo dos compañías que la rechazaron porque pensaba que no era comercial y lo fue tanto que en el año 84 estuvo 14 semanas número uno en la lista de ventas, además de número uno de los 40 Lobo, hombre en París, histórica canción de la unión Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin río La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y es mordido Por el mago vencía La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a de mí Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cubra de mí Aún no volveré en París Aún su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a de mí Mientras se está cenando Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a de mí La luna llena sobre París La luna llena sobre París